Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo al canal. Ya estoy de regreso, me tomé unas vacaciones que la verdad no esperaba, pero bueno, ya estoy de regreso y tengo el cabello mojado porque vamos a hablar de un producto para el cabello. Hace algunas semanitas les escribí aquí en la sección de comunidad del canal para que me dejaran sus recomendaciones en cuanto a videos o temáticas para videos del cabello rizado. Dentro de esas recomendaciones, que me dejaron unas muy buenas, las tengo todas anotadas, venía la reseña de este cepillo. Este es el cepillo que se llama Flexi Brush o cepillo flexible. Yo no había oído de él. Si no hubiera sido por la sugerencia que ustedes me hicieron, no hubiera oído de él. Pero lo empecé a buscar a partir de eso y me entró muchísima curiosidad por cómo funciona, por no sé, cómo se iba a sentir en el cabello. Y básicamente está dividido, o sea, vienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, como ocho pequeños peines, pero unidos en la parte de abajo. Este además de venir así como que la opción de que te puedas peinar y todo se abra, venía aquí con un brochecito que los mantenía unidos. Lo usé así una vez y la primera vez que lo probé y se lo quité para usarlo así. Me gustó mucho más así. El chiste que ya no sé dónde dejé ese clip, pero recuerdo que aún con el clip se seguía sintiendo bastante flexible. Ahora, yo no encontré como una marca en específico de este cepillo flexible. De hecho, en Amazon había como, no sé, varios tipos de marcas. No sé, me entró curiosidad, lo busqué en Shein y ahí costaba como 70 pesos. Hay de varios colores, pero este color rosita llamó mucho mi atención. Entonces, en este video, mientras me voy peinando con este cepillo, les voy a ir contando como mi experiencia y vamos a ver el resultado al final cuando ya está seco el cabello. Me apliqué un poco de crema para peinar de la marca Cantú, del Moisturizing Curl Activator Cream, que es una cremita para peinar bastante densa y me voy a dividir en secciones. Me voy a dividir en secciones porque quiero estilizar ahorita con este cepillo. La verdad es que esa era como mi mayor curiosidad al probarlo, porque la idea de que sea un cepillo flexible es que sea fácil desenredar, que no te jale tanto al cabello cuando estás desenredando. Y en eso es súper bueno. Bueno, pero pues a mí me daba más curiosidad ver cómo iba a quedar el cabello o si se podía estilizar con este cepillo. Voy a poner un poquito de gel de la marca Tipititú encima de esta crema para peinar. Y la manera en la que yo lo hago con este cepillo es como si utilizara mi otro cepillo normal. Así voy jalando y giro y dejo caer. Y eso va a ayudar a que se forme como la curvita de los rizos. Y como pueden ver no se abre tanto para estilizarlo. Entonces la verdad es que he tenido muy buenos resultados. Me encanta porque el otro cepillo que tengo un tipo Wet Brush, que es así como de dientes muy muy finitos de plástico también. Con ese yo sentía que jamás me jalaba el cabello, pero después de probar este creo que no hay nada más suave después de este para desenredar el cabello. Incluso me desenredo el cabello con el cabello seco. O sea, como que antes de dormir a veces me gusta peinarme y así que eso no se debe hacer. O bueno, si no quieres como usar tus rizos o no sé, no tienes problema con el frizz, pues no hay ningún problema en realidad. El cabello húmedo es mucho más débil que el cabello seco. También lo uso en la regadera. Entonces si tú acostumbras a desenredar tu cabello en la regadera no hay ningún problema. Lo hace muy muy padre. Y yo creo que lo que más como que saca de onda es de qué es. Es que se separan estas cerdas del cepillo, pero desenreda sin ningún problema, sin jalar el cabello. Y lo más genial de todo, yo creo, desde mi experiencia, es de que es súper fácil retirar los cabellos que se quedan en el cepillo. Hace poco, hace unos meses, pasé una etapa en la que se me caía demasiado el cabello, demasiado. Y veía mi cabello por todos lados, además del cepillo. Pero pues con este cepillo es súper fácil quitarle los pelitos atrapados. Una vez que ustedes me sugirieron este cepillo para reseña aquí en el canal, también empecé a ver videos de otras personas, estoy probando este cepillo. Y veo que está, o que como que a las personas de cabello muy muy chino, o sea, chino así apretadito, les encanta porque no les jala. Y yo me imagino que cuando tienes el cabello más chino, más grueso incluso, pues se te enreda más. Y sí puede ser como una pesadilla estar despepillando. Y este cepillo les funciona súper bien. Como pueden ver, si lo agarro de la punta, ya no se abre, y eso me permite, pues, hacer la vuelta. Y no es como que se abra demasiado, vean. Y ven como sí ayuda a formar muy bien los rizos con el cabello mojado. Y pues para desenredar, que es como la especialidad de este cepillo, yo creo que lo hace de una manera excelente. Me encanta también que el mío, al menos, es bastante ligero. No cuesta trabajo manipularlo cuando estás con las manos mojadas, o con el cabello mojado. Es bastante como, no sé, amoldable a las manos. Y ven que fue súper rápido. Nunca se me salió el cepillo de las manos. Eso es algo que me encanta de la forma que tiene este cepillo, y que es bastante largo. Digo, ahorita tengo el cabello corto, pero creo que si tienes el cabello muy largo, no vas a tener problema peinándote con este cepillo, dándole vuelta. Y es súper suavecito para desenredar. Yo ya me lo había cepillado en la regadera antes de empezar aquí a estilizar con ustedes. Por eso no lo tenía tan enredado, pero en sí es súper, súper agradable desenredarse el cabello con este cepillo. Me voy a secar el cabello con la secadora, y ahorita regreso a mostrarles el resultado final. Ya estoy de regreso, chicas. Y estos son los resultados. Sé que no se ve con mucho volumen, porque estamos en invierno, y mi cabello en invierno no es tan voluminoso, como en época de calor y humedad. Pero vean qué bien definidos quedaron los rizos. O sea, no sé, van a decir que los tengo muy aplastados, que están muy definidos, pero no he querido como meterle mucha mano, porque es el primer día. Quiero que esto me dure varios días, ya que pasé horas secándome el cabello con la secadora. No está para nada duro. O sea, el cabello ya no tiene esa capita que recubre del gel. Me encantó, me encantan los resultados con este cepillo. Como pueden ver, vean. Súper, súper definición. O sea, súper definición, y además cero frizz. Es muy fácil de utilizarlo, la forma que tiene, el tamaño. Yo creo que si tienes cabello largo, también te va a encantar. Y me encantó. O sea, para mí este son cinco estrellitas de cinco. Muchísimas gracias por recomendármelo. Creo que este cepillo está diseñado para las personas que tienen el cabello, como les decía hace un momento, muy chino. O sea, tipo C, incluso grueso, porque es como que les cuesta más trabajo desenredar su cabello. Mi cabello está entre un 3A y 2B. O sea, son unas ondas que actúan a su voluntad. Cuando quieren son más rizadas y cuando quieren son más láseas. Pero también estaba pensando, tengo una sobrina que tiene el cabello láseo y ella grita cada vez que su mamá la va a peinar. Le voy a hacer la prueba a ella con este cepillo. Y si pasa la prueba de mi sobrina es que es para cualquiera. Incluso para las personas que tienen el cuero cabello es súper sensible y los jalones de cabello no los aguantan. Espero que esta reseña les haya sido de utilidad. Les voy a dejar el link donde yo lo conseguí. En Shein es donde lo encontré más barato y la verdad se me hizo de súper buena calidad. Muy resistente, muy suave. También cuando compré este aproveché para comprar este que también lo había visto muy recomendado para cabello rizado, para cuando te bañas. Y se supone que te bañas y con el shampoo y esto te das como un masaje. A mí la verdad no me ha dejado tan impresionada. Me voy a sacar fris. No me dejó tan impresionada. No sé si es como que están muy puntiagudos los de aquí o no sé. Pero no siento tan bonito como he visto las reseñas acerca de este instrumento para masajearte el cuero cabelludo. Lo que sí es que, fíjense, he estado utilizando un shampoo. Ya les había platicado que se me estaba cayendo el cabello a montones. Pasé una etapa de mucho estrés emocional. Entonces yo creo que eso me influenció totalmente. Pero ya que aparte de que me logré relajar un poquito más, empecé a utilizar productos para la caída del cabello. Estoy utilizando un shampoo y de hecho toda una línea para cabello rizado apto para el método Cooler Girl de una marca mexicana especialmente de la península de Yucatán. Y aparte de utilizar sus productos para la caída del cabello, empecé a utilizar esto. Esto ya ven que como que mejora la circulación del cuero cabelludo y pues puede favorecer a minimizar la caída del cabello. O mantener, sí, como el cuero cabelludo más saludable. Entonces yo pienso que a lo mejor sí me pudo haber ayudado, pero no se siente tan relajante como dicen, al menos desde mi experiencia. Espero que este video les haya sido de utilidad. Si fue así, no olviden regalarme un like. Dejarme sus comentarios de qué otro tipo de videos quisieran ver al respecto. Sobre el cabello chino, sobre el cuidado de la piel, sobre el maquillaje. No olviden también suscribirse al canal para que hacemos más y más cada vez. Les mando un beso enorme y nos vemos en otro video. Bye. Chau.